Se apagó la cámara, Ser, se apagó la cámara donde le estaba filmando a ustedes el proceso Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien, bienvenidos una vez más a Estudio Talleres Como vieron en el título, hoy vamos a seguir con la serie dibujando en 6 minutos Hubo uno de ustedes que me preguntó una vez que hasta cuándo iba a seguir con esta serie Y nada, le voy a decir que es para siempre Esta es una de mis series favoritas del canal y creo que sí la voy a hacer como ya les dije para siempre Nada, a mí me gusta dibujar y esto es uno de los métodos que me impulsa a dibujar Cada vez que estoy un poco aburrido me pongo y hago un dibujo de 2 minutos, 3, 6, 10 Así que esta serie la voy a hacer para siempre También se la aconsejo a ustedes que la hagan porque de verdad es un ejercicio bastante, bastante genial Yo tengo aquí todo listo ya, aquí tengo el cronómetro Voy a utilizar este tipo de lápiz, caran d'ash, blanco y negro solamente Y por si acaso, yo creo que no lo vamos a utilizar, pero por si acaso tengo aquí la goma, ¿ok? Voy a tratar de hacer un retrato lo más realista que pueda o lo más artístico que pueda, ¿ok? Así que sin más nada que hablar, comenzamos con el dibujo Ya llevamos un minuto y tenemos ya planteado esto aquí Y nada gente, muy contento, ya listo para editar y me di cuenta que la cámara dejó de grabar el proceso Así que nada, nos toca hacer un segundo dibujo Eso pasa, eso pasa Segundo intento gente, para los youtubers, estén siempre pendientes de esto porque de verdad es un error fatal Miren ahora lo que pasó Bueno, ok, no vamos a lamentarnos más Vamos a caerle al segundo intento del dibujo en 6 minutos Vamos a comenzar Ahora me imagino que lo pueda hacer más rápido porque es la segunda vez Vamos a ver Vamos a plantearlo todo aquí esto tengo que tratarlo de hacer que se parezca un retrato antes de un minuto entonces aquí cuanqueando 16 segundos creo que ahí ya va apareciendo un retrato vamos a ver el pelo, no nos vamos a enfocar mucho en el pelo ahora se partió también la punta pero la voy a seguir utilizando así para no volver a repetir el ejercicio vamos a ver si podemos hacerlo así con la punta un poco rota eso es lo divertido de estos retos gente que de verdad pasan cosas así de momento y tú tienes que seguir, ¿no? tienes que seguir dibujando ahí para poder terminar el trabajo necesitamos utilizar el difumino ahora nosotros vamos a mojar bastante presionista el trabajo de todas formas no hay tiempo para difuminar así con calma entonces vamos a mojarlo así bastante suelto yo creo que si nos va a dar tiempo a hacer un poco de detalle voy a aguantar bien la puntita aquí porque está partida entonces no quiero que me atrase más esto a estos carandás que estoy utilizando este lápiz es de pastel seco por eso se parte así, ¿no? el otro carandás, el luminance creo que eso no se parte mucho pero este pastel seco se me parece muchísimo muchísimo al carboncillo por eso lo estoy utilizando y por eso me gusta tanto dos minutos solamente tenemos tenemos que apurar un poco más para trabajar aquí eso no lo hagan en casa, no soplen así con la boca porque pueden llenar el dibujo de saliva, ¿ok? solamente en este tipo de reto podemos hacer eso nos va quedando dos minutos, menos de dos minutos ya no lo hagan vamos a sacar algunas luces ya con el de plano la cámara está grabando todavía, ustedes están viendo todo ahí, genial estos brillitos lo que le dan es como un toque más de vida, ¿no? siempre se los digo, no tipo traten de reflejar algunos brillos si pueden si tienen un papel gris o algo así porque esto le da un toquecito ahí como de vida al dibujo también lo hace ver un poco más artístico vamos a hacerle aquí un fondo, todavía tenemos unos segundos no nos podemos ni quejar porque nos dio tiempo hacer hasta fondo ahí estamos tiempo, cumplimos el reto creo, ¿no? ahí está el retrato al menos planteado me parece que está bastante artístico, déjenme quitar esto porque me molesta ahí, ¿ok? ahora sí gente por aquí les voy a poner el dibujo déjenme por ahí en los comentarios que les pareció este tipo de dibujo, que les parece este tipo de reto si quieren verlo en el canal nuevamente y si no, también me lo dejan por ahí escrito, si están ya cansados un poco de este tipo de ejercicio me lo dicen, ¡Ey! al E6 no hagan más esto, ya nos cansamos, por favor, terminado aquí mismo yo te aconsejo a ti que lo hagas en casa, es muy divertido por este tipo de cosas que se te parten la punta y tú sigues ahí trabajándolo o cualquier cosa que no te da el tiempo y lo vuelvas a intentar y además estás siempre practicando, ¿no? es un ejercicio de verdad que nos obliga un poco a dibujar todos los días y al mismo tiempo nos estamos divirtiendo con el dibujo esto fue todo entonces por hoy mi gente recuerda si eres nuevo por ahí, suscríbete al canal para que no te pierdas nada de estudios de ayer dale un buen like a este video si te gustó, compártelo con tus amistades en estos días estoy subiendo videos bastante seguido, casi todos los días así que nos vemos muy pronto por aquí en otro video chau chau ah, vive con arte, que esa es la mejor manera de vivir ahora sí, chau chau para siempre ah ah un ah sí oh ah ah Gracias por ver el video.